Esta canción es la que hay el título de esta gira Estamos haciendo más o menos todo en esta región Se llama Huelvo Con cenizas, cortes y carros Con el estado activa y paciencia Con la resta conciencia Con enfado, con su fecha Con activa certidumbre Pongo el pie en mi país Pongo el pie en mi país Y en lugar de sollozada Debo leer mi pena al viento Abuelo con tu mirar Y contengo el descontento Hormuzo, polvo, tierno Pongo mi esperadura Pongo mi armadura Pongo mi espada Mi desvejo Mi tajarán Mi descontento Mi presaño Mi dulzura Pongo con mi amor espeso Pongo el arco y vuelvo el hueso Pongo mi amor espeso Pongo mi amor espeso Pongo mi amor espeso Humillarme sin pedir perdón Pero yo perdido Tu calor está vencido Tu derroba es siempre breve Un estímulo que mueve la vocación De su tierra Es la raza que destierta y la raza que recibe Que dirán al fin que el vive, tores de toda tierra Con el beso, con el tiempo, con el tiempo, con mi esperadura Puedo con mi armadura, con mi espada, mi desvelo Y la sangre de los huevos, mi presagio, mi dulzura Puedo con mi armadura, con mi espada, mi cuerpo, con mi espada Encontrar la propia pura, al pie del último beso